Hola a todos, vamos, estamos aquí de vuelta con Batman Arkham Knight Vamos a continuar con las misiones que tenemos aquí pendientes Tenemos ahora para hacer la misión de la expansión del cocodrilo Vamos a ver qué tal está, la verdad no tengo ni idea, estas misión nunca las hice, o sea, esta expansión nunca la había jugado Entonces es nueva para mí completamente, vamos a ver qué tal está Vamos a ver, hay una escotilla aquí Parece que se nos va a unir Nightwing en esta misión, vamos a ver Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Veo gente viva, hay gente como enganchados ahí Vamos a ver qué tal está ¿A qué es eso? Batman, ayudame, por favor still out there Batman hunting us don't worry I'll get you to safety Nightwing this ship was holding Waylon Jones he's on the loose yeah I figured I found a guard well half of one keep moving we need to find him fast stay in your cell I'll get you out of here soon Sacarlo, aquí tenemos que preocuparnos por el cocodrilo ese. Ese bicho así está feo y da miedo, pero vae. Aquí no hay nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ayuda. Gracias, nunca pensé que me saliera. Me salió. Tu tenes a Crock presionado aquí, ¿por qué? Todo lo que sé es que es una idea mal. Rankin estaba jugando con fuego. ¿Sabes dónde hay alguien más está? Ví a la guardia en aquí justo antes de la caja. Deberías acelerar con esa cosa ahí. Voy a llegar a él en tiempo. Espera aquí. Ok, ya rescatamos a alguien ya. A ver cómo paso por aquí. Ok, hay una caja de seguridad. Creo que tengo que tirarle un batarán de estos. Listo, pues. Listo, pues. Listo, pues. Listo, pues. Voy a ir. Voy a que la batman. Vaya. Vaya. No, no. Voy a irme. Adiós, 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 Adiós. 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 No se diga seguridad señor, es Gotham Me envíen sus locales Claro señor, aunque solo puedo aproximar a donde se lanzaron Necesitas buscar signos de un paracute una vez que llegues Yo tengo acceso a la seguridad interior Eso te llevará de nuevo de la forma que llegaste ¿Vale? 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 Hay que explorar por aquí Al menos ver si hay Algunos de los cuerpos estos que estoy buscando De las otras misiones Eso tiene que ser uno Vamos Ah, este es uno de los Gotham por acá No me deja agarrarlo parece que hasta que llegue aquí No me deja agarrarlo No me deja agarrarlo No me deja agarrarlo No me deja agarrarlo Ok, ahí está Ya lo tengo ya Alfred, uno de los guardados no hizo eso. Notificate a Cache. Pueden el cuerpo cobrado. Bien, señor. Esperamos que su colega ha funcionado mejor. Aquí es donde estaba Dracul. El cuerpo sigue aquí. No entiendo por qué dejó el cuerpo. Y no... No puedo riscar estar expuesto a la toxina. ¿Por qué no te vayas y me acompañaste? Por eso es que no entró por la toxina. Están tranquilos que estoy buscando un guardia en paracaídas. No entiendo por la toxina. 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 Ah, me equivocaron que tecla. Ahí está el paracaídas. ¡Suscríbete! 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 Estoy muy bien, pero... ...me estaré bien. Necesito tu cartón. Mira, no entiendo. No puedo simplemente darles acceso a la área de seguridad. ¡Suscríbete! No es solo... ...complicado. Croc tiene la guardia. Dime la carta. Ok. Cuando llegas allí, nos hicimos solo el trabajo. Nightwing, tengo la carta. ¿Cuál es tu estatus? Estoy trabajando con el caj, para que todos vuelva a la GCP. Cuando estés listo, vuelve a la barra. Croc no va a salir. Esta gente estaba haciendo algo raro ahí. Este es The Inn. Estoy cerca de... Sí. Me lo imaginé. Esta es la misión de dos caras. Estaba... 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 ¿Es el sol? No quería ver proteger en el lado de un edificio. No, no, no. ¿Cómo que se le dio la misión? ¿Qué te llevó? ¡Aww! Me extrañaste. La puerta de seguridad debajo está instalada. Podemos entrar más profundo en el avión. Sí. No queríamos mantener a la gigante que comiera el convicto de escape. Vamos a ver qué experiencia tengo. Qué experiencia no, qué punto. 15. Es que consigo una pila y no me doy cuenta. Armamenta. Esto está bueno. Porque los tanques estamos viendo una pesadilla. Esto. Esto también. Este no está tan bueno. Con este creo que estamos. Dispositivos. Sabotear escáner. Los médicos. Estos no están mal, pero los voy a dejar para después. Vamos a ver los de combate. Nunca me ha gustado mucho ese de las cuchillas. Es muy difícil hacerlo. Combo especial. No. Batitraje. Un følgo. Un bofão. Me ha gustado. Esa me gusta. Y este también. Ya está. Vale. 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 ¡Muchas cosas que hicieron aquí para los prisoners, para el croc! Bastardos Ahí está, witch Ele caled They must be directly ahead I'll take the floor, great See you on the other side Let me go You made it worse Fix me I can't, your mutation is aggravated by trauma, there's nothing we can do I know you're a center of that It's that aftershave We're going to watch what he eats here The gorilla si esta campeon Parece que fue del cielo por los experimentos que le hicieron I don't mean it Now this will be too easy Heads up I'm not going to die I'm not going to die I'm not going to die But I'm not going to die No lo contraataque Ese no me lo sabe No 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 Estuvo por esa pelea de dos El alcalde está aquí Gracias, ese monstruo merece ser colocado Solo hay un monstruo aquí ¡Eres lo malo! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete a estos hombres! ¡No estoy pidiendo perdón de ti! ¡No perdón! Ah, en serio, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¡No perdón de ti! 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 ¡No, no, 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 no! Pa' que se entretengan Ok, ya con eso son 3, ¿verdad? De la expansión Me queda solamente Mr. Freeze Que es cuando pasa el 60% de esto Y actualmente voy por... 50 O 33 No estoy seguro Bueno, bueno Dice 60% De la misión de los más buscados Ciudad de Miedo Es esta O sea, tengo que llegar al 60% Ok, tengo de este Podemos hacerla ahora Y puedo ver si encuentro Puedo hacer esta Y puedo ver si encuentro El del fuego Porque el del fuego Si veo alguna cortina de humo muy grande Ya con eso lo encuentro De tu mente Se quedó un poco Se quedó ¿Crees que puedes Seguir de esta ciudad De nosotros Estamos aquí Para quedarse Aquí no va Muy bien En ese avión Madden Oh No voy a solucionar a la misión No voy a solucionar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parte! ¡Parte! No hay cuatro units left. ¡Parte! ¡Parte! ¡Estoy tomando fuego enemigos! ¡Suscríbete! ¡¡¡Muchas gracias!!! ¡¡Muchas gracias!!! ¡¡Muchas gracias!!! Ese es otro de los límites militares, fuera de la foto. Perfecto. Incendio. Ahí tiene que estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya después ahí cuando me lo acerco lo puedo agarrar Ya casi Un poquito más Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo dejarme! ¡No! ¡No me vas a encontrar! ¡Suscríbete! I can't be stopped. You can't stop me, Batman. Gotham will be ashes by dawn. You can't stop me, Batman. Another run-in with Firefly, sir. Just like the last time. He's attacking fire stations. Perhaps he takes their work personal, Liz, sir. Keep tabs on the other stations, Alfred. Let me know when he strikes. Ah. Yo creo que ya, no, debe quedarme otra vez más de él ya. 60, sí. Y a la que viene es la última. Ah, mira. Aquí me sale cuántas misiones son de cada uno. Del pingüino. Quedan 1, 2, 3, 4 más. Mira que bien. Uy, el acertijo quedan unas cuantas. Y la última es la más difícil. Que me imagino que sea agarrar todos los acertijos de él. Una pila. Una pila. Una pila. Dos más y la última. Prácticamente empezando. De este no tengo más por ahora. De este no tengo más por ahora. Sin transporte o presencia de drones. Uff. Quedan una pila de estos. 1, 2, 3. ¿Vamos a hacer esto? Ya, esta una pila. Yo le enviando el sitio de una APC milita, señor. Ellos creen que se alimentan estas vistas. Están mal. Está hirvido. Ahí está, jeje, ahí hay otro, ese grupito de gente, eso tenía que ser un bombero. Yeah, I'd like to see him try, but all these guns will fill him full of lead. Guns, don't stop him! There's many, Will. We got every angle coming. Ah, parece que hay que explorar, que siempre, si todas las zonitas ahí uno ha hecho un ojeado, siempre aparece aquí. Bien, supongo que no sería Gotham sin una locura de Pyro, ¿eh? Sabes que el Chief siempre dijo que podíamos pasarla, pero no lo sé más, no después de esto. Todo va a estar bien. Estarás seguro con los restos de tus hombres en la GCPD. Vamos entonces a hacer esta de los tanques. Estoy enviando a la locación de una milicia de APC, señor. Ellos piensan que vivan estas ruedas. Están equivocados. Oh, parece que se agachartear otro hito. A ver si encontramos agua por ahí. Oh, parece que había algo para allá. Y allá arriba. Oh, puede esto ser de los malos que había mantenido atención? Con 25 razones se viajamos a la年al del entreprieizaje. L Sí, seкивara que esto ha empezado. ¿Quién le es aquella? Queiere al especialista de EUA a mi cooperado. ¿Porque los batalos va a empezar? ¿En serio? Yo juro mi vida en eso, amigo. Pienso en eso. Todos los ciudadanos son un crimen rojo, ¿verdad? Los policías no pueden hacer nada sobre eso, porque tienen que preocuparse por el proceso de desgracia, y las autoridades de la brutalidad, y la responsabilidad, y todo ese otro burocrático. Sí. ¿Pero Batman? Es solo un vigilante, operando fuera de la ley, y respondiendo a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Es el crimen? Es un agente de la CIA, operando extrajudicialmente y no legalesmente en el bosque americano. Es así que podemos abortar todas esas guletas. ¿Tiene sentido? Es de verdad que es de sentido. Te daré un video a la ley. Yo serví mi país, sacrificé todo, perdoné amigos, no significó nada a ellos. Sabes que hemos cruzado la ley, no hay que volver. No nos vamos a desgracar por lo que hemos hecho aquí. No quiero la desgracadía. No quiero la desgracadía. Quiero que ellos les prezcaen para sus vidas. ¡No! No, no me hagas. No tengo una desgracadía de la corrupción. Me siento desgracadía. Me siento desgracadía, ¿verdad? No tengo una desgracadía. No tengo una desgracadía, no tengo una desgracadía. No tengo un cabello que no es. ¡No hay gente. Me le pido a la parada una vez. No tengo una desgracadía. ¡No tienes un cabello que no está! No, pero Robin no es batman. Alright, se puede hogar yares. Estoy desentendido, estoy destruyendo la consola No, bájate ¡Déjame! ¡Está usando el flujo! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Tengo que ir! ¡Maldita! 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 ¡No! ¡No! Suerte pudo, antes de que esa cosa me... me friera, tira. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver qué tenemos para acá. Ese grupito de ahí, déjame mirarlo, es que me da mucha atención porque están así en círculo. Ah, bichos de este tipo. No puede. Ah, aquí los cambio de coles. No puede. 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 Tengo que mejorar el quemador, déjame ver si puedo aquí, aumentar la tasa de los quemador, definitivamente. Lo he necesitado. Y esta es aumentar la defensa, y creo que lo haría en modo persecución, enredado más para adelante. La jugué mal ahí. Ya con la mejora que tengo ya debo estar bien, no debo tener problemas, pero... Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo por aquí, o sea, en este video avance muchísimo, así que yo creo que lo podemos ir dejando, y ahí vamos ya bastante. Entonces, nada, vamos a ir parando, y seguimos entonces en el próximo capítulo. Todavía nos quedan muchas de las misiones secundarias, que quiero ir completándolas. Entonces, nada, nos vemos en el próximo capítulo, y espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.